Bienvenidos hermanos a Llena tu día de Dios, hoy es viernes, estamos ya entrando en un puente larguísimo que nos permitirá estar en familia, crecer en santidad, crecer también en esas cualidades propias que nos hacen felices, el compartir, el poder descansar, pero también encontrarnos con el Dios de la vida, que sea también una oportunidad para agradecer a todas las personas que nos estarán acompañando el próximo lunes 12 en el Congreso de Sanación y Liberación en el Centro Arquidiocesano Pastoral Vocacional, recuerden de 10 a 4 de la tarde, el costo son 5 mil pesos, usted puede comprar su escalapela a la entrada del seminario en la calle 130 con carrera 51, allá nos podemos encontrar, al llegar el viernes, al llegar al final de una semana solamente podemos decir gracias, y hemos venido insistiendo en nuestro programa en la capacidad de dar gracias, siempre pedimos, siempre pedimos, y hay que hacerlo, pero también el dar gracias, y en ese momento estamos hablando por un momento difícil, gracias Señor, porque los momentos difíciles nos ayudan a descubrir capacidades y a desarrollar estrategias para salir adelante, a veces cuando la vida es plana, cuando la vida no tiene como ciertos ápices como que nosotros nos vamos llenando de intranquilidad, como que nos vamos volviendo demasiado pasivos frente a la realidad que nos circunda, por eso es necesario poder sentir que la vida hay que moverla, si hoy hay una persona enferma, si hay una persona desempleada, si hay una persona que está sufriendo de desespero, pues es el momento de poner estrategias que surgen del corazón y de la sabiduría que Dios nos da para poder salir adelante, si a veces nos dicen, tengo tal enfermedad, inmediatamente nos vamos de para atrás y no es fácil recibir noticias, pero si hay confianza en el Dios de la vida, simplemente es un revés, y ese revés yo lo puedo en un momento determinado dominar, por eso la presencia de Dios en la vida del hombre tiene que ser no simplemente para enseñarnos a vivir religiosamente, y es todo el mensaje de toda esta semana, sino aprender de la espiritualidad, la espiritualidad es que voy casi que llenando de aire, la presencia de Dios, mi espíritu, lo que soy, lo que realmente me da mi identidad, lo lleno de esa presencia, y entonces lleno de ese valor grande de Dios, puedo solventar absolutamente todo lo que viene hacia afuera, nosotros, y lo dice la palabra, a veces somos muy buenos religiosos, somos cumplidores de la ley, lo decía ayer San Pablo, San Pablo un excelente cumplidor de la ley, y una persona muy religiosa, una persona que lo hacía todo bien, intachable en su conducta, pero algo le faltaba, muchos de nosotros somos intachables en la conducta, somos muy buenos en todo, pero hay algo que nos falta, lo que llamamos el 5 para el peso, y es esa presencia, esa realidad de Dios, que lo que hace es devolvernos la voluntad, y nuestra voluntad no es otra cosa que la felicidad, cómo ser feliz con un cáncer, cómo ser feliz con el desempleo, cómo ser feliz en medio de una situación difícil, simplemente teniendo a Dios en el corazón, si Dios está en el corazón, nos posibilita y nos da sabiduría, y nos abre los ojos, nos saca de la parálisis, nos saca de la sordera, y nos pone en la dinámica de un mundo diferente, lleno de la presencia de Dios, tenemos estrategias, tenemos la sabiduría para saber por dónde meternos, sabemos que hay un ánimo grandísimo que nos permite vencer enfermedades, las famosas sanaciones, las famosas imposiciones de manos o liberaciones, lo que hacen es enseñarnos a encontrar a Dios ahí, desde ahí surge, cuando Dios toca el corazón, echa afuera cánceres, enfermedades, imposibilidad de trabajo, a veces no conseguimos trabajo no porque seamos malos, no porque no haya las garantías para conseguirlo, sino porque a veces nuestro ánimo está por el piso, recordemos que en el Génesis el Señor nos dice, y exhaló su aliento, dice la palabra, es decir, nos llenó de su presencia, nos llenó de él mismo, para que nosotros tengamos esa fuerza inagotable que está allá en nuestro corazón, y por el bautismo se nos reivindica y se nos recuerda que tenemos el don del Espíritu Santo, si lo tenemos, ¿por qué tenemos que hacernos vencer? Sí es verdad que hay momentos tristes, momentos duros, pero podemos salir adelante, si en algún momento nos han dicho, hay una enfermedad, sí, vivamos el duelo, el duelo hay que vivirlo, porque si no se vive, pues también seríamos deshumanizados, pero inmediatamente tiene que surgir la esperanza, me voy a cuidar, voy a salir adelante, voy a vencer esa enfermedad, como lo hacemos siempre, en el nombre del Señor, lo voy a hacer en el nombre del Señor, voy a corregir y voy a sanar mi corazón, yo creo que cuando surge una enfermedad difícil y grave, inmediatamente tenemos que ponernos en la dinámica, la reconciliación, la dinámica del amor a nosotros mismos, decíamos el domingo, abarajar al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu esfuerzo y al prójimo como a ti mismo, es el momento de amarnos, es el momento de consentirnos, es el momento, a veces una enfermedad nos lleva a tomar conciencia de que ahí estamos nosotros y que la única persona que nunca se consintió, que nunca, a la que nunca se le puso cuidado, es uno mismo, estas son alertas, son alertas, no nos van a destruir y podemos vencer la enfermedad, por eso aquellas personas que han recibido noticias desalentadoras durante esa semana, no están solos, ahí está el Dios de la vida acompañándolos y si hay confianza infinita en Él, pues habrá sanación, a esas personas simplemente hay que decirles, no hay que dejarse llenar de dolor ni de tristeza, sino es el momento de luchar, y esas personas que han luchado grandemente en el transcurso de su vida, llegó el momento de luchar y hacer su última batalla, esa batalla fuerte, esa batalla que los va a llevar a la victoria y la victoria de la enfermedad, la victoria del desempleo y la victoria de su hogar, por eso Marisol, nada de quedarse atrás, al contrario, levantarse, dice y lo escucharemos durante estos días, levanta la cabeza, se acerca vuestra liberación, y si creemos en el Dios de la vida, entonces tenemos nosotros que llenarnos de su presencia, y por eso pues tenemos que cada día llenarnos de esa alegría que posee el Señor, por eso, bienvenidos hermanos a Llena Tu Día de Dios, esta oportunidad de decirle Señor, estamos para servirte, pero también estamos para alabarte, porque tú vas a hacer obras grandes en nosotros, también nos dice la palabra, que se acercaba la Pascua a los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo los verdedores de huellas, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y huellas, y a los cambistas les esparció las monedas, y los volcó las mesas, y a los que vendían las palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado, la casa de mi Padre, sus discípulos acordaron de lo que se ha escrito, el cielo de tu casa me devora, entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para hablar así? Jesús le dijo, destruir ese templo y en tres días lo levantaré, los judíos replicaron, 40 años ha llevado a reconstruir ese templo, y tú lo vas a construir en tres días, hemos convertido muchas veces nuestra vida en un templo, y en donde vendemos y hacemos de todo, el templo cuando se nos habla, inmediatamente lo revitimos al templo parroquial, y esa es la casa de oración, es la casa donde se reúne la comunidad cristiana, a orar y alabar y bendecir al Señor, pero realmente el templo, donde habita el Espíritu, es cada uno de nosotros, nuestro cuerpo, por eso nuestro cuerpo es sagrado, nuestro cuerpo es territorio seguro, nuestro cuerpo tiene que ser lo más sagrado, no está para vender, y muchos de nosotros lo hemos convertido en eso, en una tienda de artículos, donde se vende, donde se intercambia, por eso muchas veces creemos que nos va mal, porque simplemente hacia afuera vienen cosas que nos destruyen, no, es porque no valoramos y amamos lo que Dios nos ha dado, por eso cada día tenemos que valorar lo que somos, eso va dentro de la dinámica de toda la palabra de esta semana, amarnos, valorarnos, una persona que se valora, que se ama, empieza a ser feliz, una persona que se vende, tarde o temprano se destruye, Dios no nos quiere simplemente de rodillas, Dios nos quiere valorando nuestra existencia, nos quiere felices, nos quiere una dinámica diferente, por eso cada día tenemos que buscar, pues ponernos en esa dinámica de valorar lo que Dios nos ha dado, eso es lo que hace Dios, para que creer en Dios, para encontrarle sentido a la vida, a la existencia, y sobre todo para encontrar un camino que nos lleve a una verdadera felicidad, bienvenidos hermanos a llenar tu vida de Dios, recuerden ya están abiertas nuestras líneas, para que usted se comunique con nosotros, y para que podamos nosotros cada día podamos crecer en santidad, también desde ahora los estamos invitando de manera especial, para que nos acompañen en el consistorio que tendrá el 24 de noviembre, el 24 de noviembre desde Roma, los nuevos seis cardenales, de los cuales estará Monseñor Rubén Salazar, como nuevo cardenal presbítero de la Santa Iglesia Católica, y también el domingo tendremos la Eucaristía con los cardenales desde Roma, el canal Cristo Visión estará cubriendo desde el sitio de la noticia, pues todo este acontecimiento, y estaremos enviando notas, y las personas que quieran a partir del martes, se pueden llamar al canal Cristo Visión, y dar su nombre y anotarse, para que su nombre lo pongamos en oración, en la tumba del Beato Juan Pablo II, el canal Cristo Visión, el Padre Ramón nos hace esta invitación, a las personas que quieran pueden llamar a partir del martes, durante todo el día, usted dando su nombre, y estaremos tomando esa lista, y esa lista será colocada en la tumba del Beato Juan Pablo II, esto lo hace el canal Cristo Visión, en agradecimiento por toda la obra maravillosa que usted hace con nosotros, recuerden a partir del martes, el viernes al viernes, estaremos recibiendo todas las intenciones, especialmente en nombre, los nombres, yo quiero que oren por mí, yo quiero que oren por tal persona, y lo estaremos colocando en la tumba del Beato Juan Pablo II, acompañando a los nuevos seis cardenales desde Roma, y recuerden, nuestra línea ya está abierta, para que usted se comunique con nosotros, también saludamos en este día a Pilar Martín, que nos pide que oremos por su hermano Oscar Martín, para que el Señor lo bendiga y lo proteja, Carlos Hurtado, que nos pide que el Señor lo bendiga, y lo llene de gracia y dignidad, Sonia Lerma Villegas, que nos pide que oremos por todas las personas que lo necesitan, también Nolenis del Socorro, que nos pide que oremos por ella, y para que el Señor la bendiga y la proteja, y para que las deudas desaparezcan. Yolanda, muy buenos días. Padre Luis Ángel, muy buenos días. ¿Cómo vamos? Señor, muy bien, bendecida por el Señor, y de la mano de Mamita de María Santísima. Padre Luis Ángel, quiero dar infinitas gracias a usted por sus oraciones, a todos mis hermanitos cristovidentes, porque mi hermanita Aura Lidia va recibiendo la recuperación, en la voluntad y en el tiempo del Señor. Usted ha dicho hoy, que es importantísimo que nos amemos a nosotros mismos, no porque es todo así, podemos dar amor y radiar amor. Bendito y alabado sea el Señor, porque ese es el primero, el único y el gran mandamiento. Quiero también pedirles a mis hermanitos cristovidentes y a usted, unas oraciones fuertes, porque acá en la ciudad de San Juan de Pasto, desde mañana hasta el lunes, empezamos la realización del Congreso Sur Occidental de la Renovación Católica Carismática, para que sea Padrito Dios, hablándonos a través de cada uno de los predicadores, que los servidores desaparezcamos para que sea la gloria, para que sea la infinita misericordia, el amor y la caridad del Señor, y radiar en cada uno de los participantes. Dios los bendiga a padres, Dios los bendiga a todos mis hermanos, mil bendiciones y buen descanso en este fin de semana. Bueno, Madrecita, gracias también por esa invitación, las personas que estén cerca a Pasto, pueden asistir a este Congreso, una oportunidad también de crecer en la santidad, y en renovar los carismas que Dios nos ha dado, que los predicadores se llenen de la sabiduría de Dios, para que toquen los corazones, y hayan muchas conversiones. También seguimos orando por aquellas personas enfermas, para aquellas personas que necesitan de esa presencia de Dios en sus vidas. Gracias por estar con nosotros, que Dios la bendiga y la proteja. Diana, muy buenos días. Buenos días, padre, ¿cómo está? Muy bien, y se muerece, ¿cómo va? Bien, bien, gracias a Dios. Padrecito, llamaba para darle gracias primero que todo a Dios, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias porque tengo un hogar muy bendecido, unos hijos, mi familia. Le pido, padrecito lindo, por dos personas, los dos sobrinitos que tenemos, como en difícil, una edad muy difícil. Se los pongo en sus manos, Padre Santo, pues para que nos ayude a que cojan el camino de Dios, y estén siempre al lado de Él. Y ya, padrecito, muchas gracias. Bueno, madre, estaremos orando para que, pues ese tránsito que se tiene a través de la edad, no sea tortugoso y podamos salir adelante, pero sin hacerle daño a nadie, sin destruir a nuestros papás, y sobre todo sin dañar nuestra propia vida. Por eso que Dios bendiga a estos jóvenes, a esos sardinos, para que el Señor les dé la fortaleza necesaria. No necesariamente pasar por la adolescencia, se tiene que hacer de todo, ¿no? Simplemente con la sabiduría de Dios se puede salir adelante. Que Dios la bendiga la proteja, gracias por estar con nosotros, y pues recuerden que el próximo lunes tendremos el Congreso de Sanación y Liberación en la pastoral vocacional. Cinco mil pesos la boleta, y se puede asistir todo el día. También saludamos en este día a Patricia. Patricia, buenos días. Buenos días, Padre Luis Ángel. Bueno, ya estoy bendecida por el Señor. Qué oración tan bonita la que nos dio antes de participar al aire. Muchas gracias. Gracias a Dios por todas las oraciones que he recibido por mí, que sigo recibiendo muchas bendiciones a todas las personas, que siguen orando a todos los cristovidentes. Llamo a dar un pequeño testimonio, Padre. Yo estoy muy bien. Su merced me llega a ver en este momento y dirá, esta vieja no tiene absolutamente nada. Toca esperar hasta el 15, a ver qué me dicen los otros médicos en el otro hospital que me mandó la EPS. Pero yo me siento muy bien, Padre. Después de que yo lloré, llegué y comencé. Tuve un berrinche un domingo y lloraba, Padre. Y yo decía, pero ¿por qué a mí? Yo no me merezco esto, no sé qué, una cosa y otra. Lloré, 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 lloré. A la madrugada me senté y hablé, hablé con Papito Dios. Y a partir de ese lunes, Padre, usted viera. Me decían todos los días, pasaban los doctores y decían, ¿Usted cómo es, Marta? Bueno, mi cuerpo puede estar mal, pero mi actitud está bien. Mis plaquetas están en cero, mis defensas también. Pero yo estoy muy bien de ánimo, que eso es lo que importa. Pues, mujer, eso es lo importante, ¿no? Cuando el ánimo está arriba, somos capaces de vencer cualquier revés y cualquier enfermedad que viene del exterior. No hay nada interior que dañe al hombre, sino aquello que hay en el corazón. Por eso, cuando surge una enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es pegarnos a la presencia de Dios, sanar el corazón y vemos cómo las enfermedades van desapareciendo. Pues habrá recuperación total, no solamente en usted, sino en aquellas personas que en un momento determinado están enfermos. El diagnóstico de una enfermedad no necesariamente significa la muerte o que estemos destruidos. No, simplemente es prender la alarma y empezar a cuidarnos y no perder, no perder el ánimo, sino subir. Mujer, gracias por este testimonio y sabemos que va a salir adelante. Y nos saluda toda la gente maravillosa de esta parroquia de San Ramón Nonato. También saludamos en este día a María Eva López, que nos pide que el Señor le dé sabiduría para guiar a sus hijos. También Mafecita Pineda, que nos pide que oremos por la señora Rosario Muñoz, que está muy enfermita, para que el Señor le dé toda la salud también. Saludamos en esta mañana a Mari Morato, que nos pide que oremos para que el Señor le conceda un buen empleo y pueda salir adelante con sus hijos, para que como madre cabeza de hogar, pues tenga esa fortaleza. Mujer, tenga la seguridad que hoy mucha gente la está escuchando y puede que surja un trabajo muy prontamente. Yolanda, muy buenos días. Muy buenos días, Padre Luis Ángel. Dios lo bendiga por este programa tan precioso. Bueno, bienvenida. Gracias, muy amable. Padre Luis Ángel, para pedir oración muy especial por mi hija Lady Joana Merchan Cárdenas, que tiene entrevista ahorita a las ocho de la mañana, para un empleo que he estado toda esta semana orando por ella, porque ella como le toca pagar su universidad y todo, entonces a ver si le va bien. Dios quiera que me la ayude a contestar bien toda la entrevista. Bueno, madre, tenga la seguridad que va a salir todo mejor, va a salir bien, y va a tener la sabiduría, el entendimiento que procede de la presencia de Dios y del don del Espíritu Santo, para que pueda salir adelante, y sobre todo para que aquello que le estén preguntando, pues sea muy claro y ya lo pueda responder de la mejor forma. Gracias por estar con nosotros, que Dios la bendiga y la proteja. Arturo, muy buenos días. Padre, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo es? Muy bien, y su merece, ¿cómo va? Bien, gracias a Dios por felicitarlo por el programa y para hacer la amor y a todos. Que el Señor los bendiga a todos, a todos los de Cristovisión. Muy gracias. Para darle gracias a Dios por todos los favores recibidos que nos ha conseguido toda la familia, para pedirle por la vida de mi hermana Mariela, que está un poquito con una depresión, hace ya como un mes larguito, y para darle gracias por la vida de nuestros hijos, Mauricio y Alejandro, y para benditarlo por el programa que a Dios nos sigue veniendo haciendo grandemente, en ese programa tan lindo que tienen ustedes todos los días. Arturo, pues muchas gracias. Estaremos orando para que esa depresión desaparezca y para que tengamos esa consistencia necesaria de poder decir, voy a salir adelante. Es decir, la depresión es una caída, pero si estamos solventados por alguien o alguien, nos impulsa, podemos volvernos a levantar, y esa es la presencia de Dios. No estamos solos y estamos seguros que va a salir adelante, y sus hijos estarán protegidos por esa presencia maravillosa de María Santísima, que Dios los bendiga y los proteja. También le pedimos al Señor que nos llene de su presencia y que nos llene de su gracia, para que podamos cada día crecer en santidad. Recuerden, ya están abiertas nuestras líneas, y también saludamos a Lina Rocío Parra, que nos pide que oremos por ella, para que el Señor la bendiga, y la proteja también, para que Mónica Solano reciba bendiciones abundantes, y su esposo, pues pueda ser restaurado y llegue la conversión a su corazón. Lucy, muy buenos días. Buenos días, Padre, ¿cómo amanece? Muy bien, Isomarcia, ¿cómo va? Bendecida por el Señor, gracias, Padre. Bueno, eso es lo importante. Sí, que Padre, yo llamaba para darle gracias al Todopoderoso y a la Santísima Virgen, por los favores recibidos, no sé cómo pagarle a mi Dios todo lo que hace por este canal tan maravilloso que nos ha dado. Que Dios siga bendiciendo a todos los personales que trabajan en este canal. Le pido que hoy mi hijo tiene una entrevista a las dos de la tarde para una pasantía, que si es la voluntad del Padre Celestial, si le conviene que se leen las cosas, y el Espíritu Santo me lo ilumine y conteste bien todo lo que hace. Y por la salud de mi esposo, Dios, gracias, ya se está recuperando, y gracias al Señor se está recuperando, y ahora le estoy pidiendo por una sobrina de mi esposo que tiene mucha depresión, ha estado un poquito enferma entonces, para que el Señor pase su mano sanadora y la sane a Rosalba García, que el Señor la sane. Gracias, Padre, y Dios la bendiga. Bueno, ahí estaremos orando y pidiendo al Señor que hoy las cosas salgan bien y que esta hermana nuestra salga de esa depresión, para que pueda disfrutar del mundo que Dios ha creado para nosotros. Las depresiones nos destruyen y no nos dejan estar en paz. Pero ahí estaremos orando y diciéndole al Señor que no nos olvide que somos sus hijos predilectos, que Dios la bendiga, la proteja, y gracias por estar con nosotros. Margarita, muy buenos días. Buenos días, Padre, qué emoción. ¿Cómo vamos? Bien, bien, Dios me lo bendiga y me lo protege, dame mucha sabiduría. Bueno, Madrecita. Oro por el Papa, los obispos, los ministros de Iglesia Católica, vocaciones religiosas, sacerdotales y por toda la Iglesia. Padre, necesito que ore por mí porque cambiamos de sede y tenemos un administrador muy cizañero y tiene al dueño en contra de uno. Necesito que me ayude. He perdido mucha clientela. Y oro por mi familia, por la paz del mundo entero. Bueno, Madreita, por vuestra salud. Estaremos orando aquí y saludamos también a toda la gente maravillosa de Santa Marta. Tengo la seguridad que todo va a volver a la normalidad, que todo se va a arreglar, que usted verá también cómo su negocio va a salir adelante y las cosas van cada día mejor. No es esperarse y orar por aquellas personas que nos hacen daño. Siempre que alguien nos haga daño, nuestra actitud debe ser orar. Es decir, no hay que irnos en contra de más personas cristianas. Tenemos que ser testimonio de paciencia, pero sobre todo de oración por aquellos que nos hacen daño. Por eso, mujer, adelante y toda esa gente maravillosa de Santa Marta. Gracias por vernos y gracias por seguirnos constantemente. También saludamos en este día a Marta. Marta, muy buenos días. Buenos días, Padre. ¿Cómo vamos? Bien, gracias, Padre. Bueno, la escucho, Madre. Padre, es para decirle, para pedirle por la liberación de Yonday de Valencia y trabajo y por trabajo, también por la salud de David Posada, por la salud, por el hogar de Ilma Cardona y familia, por toda la familia, por la conversión de toda la familia Cardona Posada. Bueno, Madre, estaremos orando para que haya conversión, para que haya bendición y para que haya mucho trabajo, para que el Señor los bendiga y los proteja. También saludamos a los Dari, quien nos pide que oremos por la familia Caicedo Herrera y familia Herrera Vales. También oramos por John Jairo Villada, que nos pide que oremos para que el Señor los ayude en esta cirugía y puedan salir adelante en su salud. También Neri Ospina, que nos pide que oremos por la vocación de sus dos hijas y la sanación interior. También Esther Jaimes, que nos pide que oremos por su esposo. Y él ya nos escribe desde Santa Marta. También Margarita María Peña, que nos pide que oremos por todo su matrimonio, por su familia y para que haya más abundancia de bendición. Recuerden que estaremos con el canal Cristo Visión en el consistorio el próximo 24 de noviembre. El canal Cristo Visión estará transmitiendo en varios horarios este acontecimiento. Y nos pueden seguir también por la página www.vocacionesarquibogotá.org y estaremos transmitiendo en directo. Cada 10 minutos estaremos subiendo información y también por la emisora PB Radio estaremos transmitiendo en directo todo el acontecimiento del consistorio. Y estaremos enlazados con Cristo Visión y Cristo Visión estará enlazados con nosotros. Y tendremos información de primera mano el 24 y 25. La Eucaristía será transmitida aquí por el canal Cristo Visión en directo con los nuevos cardenales. Y todo el acontecimiento de la reunión del cardenal con los embajadores, con las comitivas, celebrando su primera Eucaristía en la parroquia que le asignan en Roma, será también registrada por el canal Cristo Visión y estaremos desde allá. Las personas que quieran que oremos en la tumba del Beato Juan Pablo II, a partir del próximo martes nos dan sus nombres y aquí estaremos tomando ese registro durante todo el día en toda la programación de Cristo Visión y será llevado a Roma. El programa Llena tu Día de Dios estará presente desde Roma durante ocho días. Recuerden, ahí estaremos orando y estaremos registrando todo lo que va a acontecer del Vaticano durante estos días. Pues damos gracias a Dios por ustedes. Recuerden, próximo lunes, Congreso de Sanación y Liberación en el Centro Arquidiocesano y Pastoral Vocacional. Que Dios los bendiga. Recuerden, no se amarguen la vida. Sean felices. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Hijo. Buen día de Dios.